...una de nuestras figuras de la selección Colombia de pista. Bien, Fernando, ¿cómo vas sintiendo y cómo vas viviendo esta semana previa a lo que va a ser este evento tan importante para todos ustedes y para su carrera? No, pues mucho nervio, mucha ansiedad. Ya deseo que empiece esto. Y es tratar de estar lo más tranquilo posible ya que vamos a enfrentarnos a los mejores corredores del planeta. Bueno, Fernando, ¿cómo en particular usted ha preparado este evento sabiendo que ya no va a ser una sorpresa sino que ya es toda una realidad de usted? No, pues ya esperar porque hemos venido preparándonos muy bien. Tener tranquilidad y mirar, analizar muy bien los rivales en el momento de las carreras para así saber en qué punto atacarlos, en qué punto debemos defendernos y así poder sacar el mejor provecho de cada una de las pruebas. Bueno, Fernando, ¿ya es consciente que después de ese oro en Londres, lo que hizo en el Tour de San Luis, ahora los ojos van a estar puestos usted como una de las figuras del espectáculo? Sí, puede que sí me tengan a mí como favorito. Bueno, eso en el ciclismo no ayuda en nada porque el favoritismo en el ciclismo es muy relativo. Ya podemos ver que en el Tour de San Luis el favorito para los sprinter era Mark Cavendish y se le dio la sorpresa. Entonces acá en un mundial también puede llegar muchas sorpresas. Bien, Fernando, ¿y ahora también va a volverse a encontrar con Scott Lee, que fue el que le levantó la mano, que lo reconoció como un gran campeón en Londres no hace mucho? Sí, pues me pareció todo un señor. Me llenó de alegría lo que hizo porque ver que un australiano o un británico hagan lo que hacen ellos es difícil ya que son de un carácter muy pesado y son muy concentrados en lo que hacen. Bueno, Fernando, y por último, ¿cómo cree que se va a presentar esa carrera? ¿Cómo cree que van a ser, digamos, esos pasos en una prueba tan extenuante y de tanta regularidad como el OVNI? No, esa prueba es demasiado dura. Los corredores tendremos que sortear las seis pruebas de la mejor manera posible. Tenemos que analizar cada uno de los corredores en la prueba del scratch para saber cuál es el más fuerte, cuál debemos de marcar con más constancia. Y así no darle ni un centímetro a uno de los corredores peligrosos. Fernando, que sea el mejor de los éxitos en este mundial. Muchas gracias.